Dicen que Que sueñas un destello de luz Una esperanza Que la esperanza es la virtud de creer En el mañana Cuenta conmigo me dijiste una vez En plena dicha Tras de aquel sueño yo corrí sin saber Que era mentira Dime entonces Si así es la dicha cual será el dolor Si por amarte tengo que aceptar Ser marioneta de tu corazón Tu te sientes Como un derecho que solo es de Dios Para quitarme y darme libertad Pero hasta ya no te consiento yo Tu no eres dueña de mi alma De pronto una vez Mandabas en mi corazón Pero el más fuerte También se cansa Yo estoy cansado Del desamor Mentiras si dices que todo cambió Te engañas y piensas que voy a volver Que vienes buscando Si ya se acabó Por Dios que en la vida Te vuelvo a creer Música 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 Valió la pena que te fueras así Sin avisarme Sin avisarme Te doy las gracias por hacerme sufrir Tu me enseñaste Que uno los golpes los viene a recibir Donde no esperas Que siempre hay alguien que se intenta reír De tu nobleza Yo te juro Que de la forma como te adoré Vete olvidando que nadie lo hará Como te quise ¿Quién te va a querer? Tu no eres dueña de mi alma De pronto una vez Mandabas en mi corazón Pero el más fuerte También se cansa Yo estoy cansado Del desamor Mentiras si dicen que todo cambió Te engañas y piensas que voy a volver ¿Qué tienes buscando si ya se acabó? Por Dios que en la vida te vuelvo a creer Mentiras si dices que todo cambió Te engañas y piensas que voy a volver ¿Qué tienes buscando si ya se acabó? Por Dios que en la vida te vuelvo a creer Mentiras si dices que cambia Te engañas y piensas que vuelvo Mentiras si dices que cambia Te engañas y piensas que vuelvo Te engañas y piensas que vuelvo a creer